Hola, soy Luis Fernando Sánchez, alumno del curso MCSA-MCSE Microsoft de Tajamar. En el presente videotutorial vamos a ver cómo crear un override en SCOM mediante PowerShell. Esto lo vamos a hacer en un servidor Windows Server 2012 R2 y mediante Operation Manager la versión 2012 R2 de System Center, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver en los monitores, vamos a escoger uno de ellos, de que ya tengo creado previamente, un monitor de rendimiento, se llama porcentaje disco libre, y vamos a ver que este monitor no tiene creado ningún override. Vamos a propiedades, el override, view summary, por el monitor, vemos que no hay ningún override creado. Si vamos a todos los override de la clase, tampoco. Vamos a fijarnos ahora en los parámetros de este monitor. Vemos que su nombre es por tanto por ciento disco libre, que el tipo es umbral simple, y que el management pack es mis monitores. Estos datos los vamos a necesitar para personalizar o adaptar el script para nosotros. Vemos que aquí está el script que hemos bajado de internet, pero antes de ejecutarlo vamos a hacer unas cosas previamente que son bajar la política de ejecución de scripts para que podamos ejecutar el script sin ninguna restricción. Hacemos SET EXECUTION POLICY UNRESTRICTED. Le decimos que sí. Y a continuación lo que vamos a hacer es importar el módulo de Operation Manager de PowerShell, que tiene los comandos que vamos a utilizar en el script. Hacemos Enter y ya lo hemos importado. Este comando se podría haber introducido en el script, pero lo hemos puesto aquí directamente. En el script hay que pasarle unos valores que son el nombre del management pack donde está el monitor. En este caso le hemos puesto que el display name es mis monitores. Y otro parámetro que hay que pasar es el nombre del monitor que queremos hacer el override. En este caso le pasamos el display name que se llama a tanto por ciento disco libre. Luego ya dentro del cuerpo del script lo que le pasamos es el valor 3SOL, que es como es un monitor de umbral simple. Le ponemos ese valor y luego aquí le ponemos el valor que queremos que tenga ese umbral, 66 por ejemplo. Entonces ya sólo queda guardarlo y ejecutarlo. Vemos que se pone en ejecución el script y en un rato debería acabar. Ya ha terminado. Vamos a ir a Operation Manager, al monitor, a ver si ha actualizado el override. Vamos antes que nada a actualizar. Refrescamos. Y ahora en las propiedades del override vemos si se ha actualizado. Aquí vemos que sí que ha cambiado, ha creado un override y le ha puesto el valor del que le hemos dedicado, 66. Pues nada más, esto sería todo. Lo único, si os puedo dejar la URL de la web de la que he sacado el script que he adaptado, que es esta de aquí. Y el script lo tenemos un poco más abajo. Pues nada más. Espero que os haya gustado o que por lo menos os sirva de utilidad. Y nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo. Gracias por ver el video